De acuerdo con datos de la Dirección General de Transporte del Estado, de noviembre del 2013 al 27 de febrero del 2015 se recibieron 41 quejas contra taxistas en todo el estado. La ciudad con más incidencia es la de León, con 13 en total, de las cuales 4 fueron por tarifa excesiva y 3 por maltrato al usuario. El resto son por motivos diversos. Los municipios que le siguen a León en quejas son Celaya, Guanajuato Capital, Cortazar e Irapuato. A la fecha de las 13 quejas y interpuestas en León, 6 ya fueron resueltas, 3 están en proceso y 4 están por concluir. Con imágenes de Aurelio López, Alberto Martínez, Noticieros Televisa.